Una exclusiva más para la que manda en Chicago, Nayeli, muñequita hermosa, y con amor, DJ Gomi. Saludos para la muñequita Natalie, hasta Chicago, la famosísima Mulan. Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor, esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol, esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor, esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol. Saludos para mis cuatro amores, hasta California, Diana, Jocelyn, Yasmin y Jair, de parte de la chica solidera. Regálame esta noche, regálame su vida. Regálame esta noche, regálame su vida. Regálame esta noche, regálame su vida. Ahí está el saludo para Discomóvil, soldadito de Zenaido Campos, el que manda en Mancata, Nueva York. Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor. Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol. Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor. Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol. Saludos para el sonido joven, de Marcos y Oscar Sánchez, el que representa en Carolina del Norte. Regálame esta noche, regálame su vida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.